Mi nombre es Noeldo Varganes, nací en la ciudad de Matanza. La inquietud tística nació en el año 1994. Siempre desde pequeño me incliné mucho al dibujo, sobre todo a la pintura, a la pintura un poco más académica. Hice una pintura un poco más clásica. Y bueno, empecé a hacer unos jocetos, donde esos jocetos más bien me llevaban un poco más libre, me daban un poco más liberación a la hora de pintar. Y pues vi a un muchacho que era amigo mío, que estudiaba en la escuela de arte, su nombre es Jamel. Al ver los dibujos, pues entonces él sintió que yo tenía talento. Me presenté a la escuela de arte, hice las pruebas de la escuela de arte en el año 97. Y bueno, ahí empecé. Mi camino por la escuela de arte en Cuba fue muy interesante. Fue muy lleno de emociones. Tuve un profesor al cual le debo mucho en mi carrera, su nombre es Emerio González. Me abrió mucho la mente en el arte, me abrió la forma de mirar, me abrió sobre todo cómo ver el arte de una manera diferente. El primer año en la escuela de arte fue un año sumamente importante, un año donde prácticamente me definí como la línea que me estaba trazando. Tuve varios premios, varias menciones durante mi estudio, sobre todo en todos los salones de la escuela de arte. Participé en salones de Roberto Diado, que era el salón más importante de la provincia. Estuve en la Académica Internacional de 1998, donde obtuve una misión en el taller de creación. Gracias a Dios en el año 2003 me dieron el registro de creador, que obtener el registro de creador en Cuba era las puertas abiertas a la comercialización. Ya una vez después que vino el registro de creador en el año 2003, hice muchas más exposiciones, mi deseo por pintar fue mucho más. Y a partir de ese momento se me empezaron a abrir las puertas en el año 2004, hice un proyecto escrito según los pintores cubanos, donde participé con grandes figuras de la plástica cubana, como Lizón Domínguez, Fabelo, Saida de Río, Gómez Provenza, Carlos Guzmán. Una dama de artistas que enriquecieron mucho ese proyecto, y bueno, mi cuadro en estos momentos, ese cuadro lo tiene hoy por hoy, está en la colección privada del Cardenal de la República, Jean Mortella. La verdad, mi paso por Italia fue muy bueno, donde aparecieron otros proyectos, sobre todo en Portugal, en España, en Pamplona, en Francia. Todos los artistas tenemos un padre plástico, tenemos a alguien en quien nos influenciamos, y por ahí, pues entonces, muchas veces nos parecemos mucho a ese artista, y después nos vamos separando, cogiendo nuestra primera entidad. Mi obra, pues, tuvo incluso varias, una polémica, se generó una polémica, porque tenía mucha simultuos con la obra de Gilberto Sofrómaga, pero poco a poco se fue separando, y bueno, fui logrando más bien mi propio estilo, ¿no? De mi obra fuera, no de los Balcanes, que es la obra que me identifica. De mi obra fuera, no de los Balcanes, que es la obra que me identifica. La pintura por un artista es liberación. Pintor.